Gracias, Randy. El estado de California lanza una nueva plataforma para que las personas tengan su estatus de vacunación en sus teléfonos móviles. El récord digital muestra exactamente la misma información que la tarjeta física con el nombre, fecha de nacimiento, fecha de vacunación y el proveedor de las dosis. Además, una clave que permitirá tener un código QR con su información. Para solicitarlo, debe ingresar a la página web que aparece en pantalla, capturar sus datos y obtendrá su récord digital. No es un pasaporte de vacunación ni un requisito, es solo la posibilidad de que haya una versión digital del comprobante de vacunas. Los servicios de salud reportaron que cerca de 20 millones de californianos ya fueron vacunados.